Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Tactical, continuamos en el castillo de Yoshiki, la misión 30, requerirse en victoria, aguanta 5 turnos, mientras Erina va por otro lado, estamos con Joker, con Ryuji y con Morgan, vamos a empezar este combate, oh, podemos ir a la misión terciopelo, que os parece, vamos a ver las personas que tenemos, porque ya empiezan a descartarse después de misiones, y era conveniente, voy a registrar e invocar personas, estamos tan registradas, vamos a fusionar, Es un resultado mejor, no? Es nivel 39, ladrones, fantasma, por ejemplo, paralización, podríamos hacerlo El TOT, ave de trueno y Zouchuten Diría bien, porque Ryuji es el mismo que la usa, vamos a ver este, A1, Maraharu Vale, y vamos a poner map, si, ahora solo meteremos a Haru igualmente, Hay tropos para... para Morgana Cuando un aliado cerca no recibe daño, recupera peces y activa una vez Vale, y vamos a daño leve, o daño medio Vale, salimos porque sabemos que esto puede romper la máquina, equipar y desmontar armas, no, armas no, equipar personas Bueno, Morgana, las tropos, y Haru, le metemos... Porque tengo a... a alto en desesperación... Ahora sí, nos vamos al combate, y a ver que... como resulta Aguantamos Es que hay que aguantar, aguantar... Uff, tan chulo que éstos, eh... Puedo usar el Persona A la derecha que tenemos... a la derecha tenemos nada... Un saludo El Vamos! ¡Atr proceso! ¡Scaro de Jougeki! ¡Mehchun! ¡C Dijon Joker! Que vengan ellos... Yo voy a moverme... Hostia... Hostia de verdad que los van a matar... ¡Uff! Otros turnos tiene... Un turno más, un turno más, está hinchado este tío, wow, 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 te están hinchando me van a notar a morgana, tío que no está que es, cinco turnos, me han pegado una paniza ya de una. No me voy, no estoy ahora, no me voy, it's alive, we shall drive, no deprive, what nature, those 아니? So exemene,俺 no debe andared, nine, qué es la miguel, le vale antes por haber ganado esto. Así que cuando llegamos, voy a matar esto. V各位 a mire para que sea, ¿verdad? Le vamos a mis seleccionados. ¡Suscríbete! 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 Vamos a atacar a Joker, un poco agilado, ¿no? Vamos a ver el segundo turno de las máquinas, aguanta, 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 se pira, se baja, atacan, se van, se va a lanzar. ¡Uff! ¡Yoshi! ¡Uyoshi! ¡Yikuzé! A ver más hace igual que ellos. ¡Uff! ¡A ver más en este momento. ¡A ver más hace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? El chiquero El pecho es del área N Dotado Hey, los de ahí es aquí Claro No empeco diseras ¡Suscríbete a la ¡Está bien! ¡Está bien! ¡ little skinembrait... ándome le escuch técnica esta la en realidad ¡¿ión?! No, no podemos Agu "'S Finish ¿No? ¡EstJeffoul Te programs que te den juez se reuse ¿Veis en 31? Ahí también García Pelo. Vamos a ofrecer más personas. ¿Veis en el caso de la persona? ¡Quemadura! 42... ¿Copulación? 42. ¡Hola! ¡Veis en el caso de la persona! ¡Veis en el caso de la persona! ¿Vale? ¡Morte! Unicorn Daño medio y una zona mediana Bueno ojo, cometo previas de aparición de personas raras da mucho daño infligido cuando se ataca por detrás del objetivo Por eso Vale Quitamos Akoto Unicornio Y el 40 congelaciones Yosuke ¿Dóó simas? ¿Llamarás? A ver No va a Sanhawk de 35 Y esta me pide destrozo cruel Tenemos que darle esto Es un 7 puntos tampoco Me queda sin paso, ¿no? Paso a paso de esto Y vamos directo a Al combate Derrata a todos los enemigos Detalles, superó las fases, superó las fases nueve turnos Nadie ha sido, se ha eliminado todos los enemigos Nueve turnos A ver Está bien de chunga, ¿no? Por favor, lo siento A Toshiro le pasa algo rápido Tenemos que salir de aquí ya mismo Bueno, espera Hay un enemigo que nunca habíamos visto Parece que tiene unas paraguas No tengo ni idea de cómo pretendo usarlo Pero hay que ir con mil ojos Bueno, no sé Bueno Será él No se empujará O lo que sea Ah, si me acerco Hostia Con ahora Pod sostenua No hay. Ya también Todo un ataque Sí, Longo Todo un ataque Episodio Sí, seriously No hay. Tengo el ataque Esto se la empieza Que básicamente Me queda Se noplante Loetter En ese caso ataca desde donde no pueda bloquear el ataque, ida por los laterales o la espalda. Esas veces bloquean todos los ataques afrontales, solo se pueden derribar con ataques a distancia, únicamente desde los laterales o por detrás. Reciben un ataque, pero no afrontar al cuerpo a cuerpo de los enemigos del ciro y por escudo recibirán daño, pero no serán derivados. Si dirigieran la mirada y la unidad que los haya atacado, contemplan varias direcciones de ataque cada vez que te empujan. En ese caso, no te preocupes. Me da un sueldo porno. ¿No? ¿No te preocupes? ¡Más! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! y salta vale, ahora lo tiene vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale ¡Qué me asustaria! La guerra se hace muy bien. Ven de esa opción, está bailando. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo he quitado Morgana. ¡Dobrado! Has bajado la guardia. Uno más veces 200. Lo dejo muy tieso. ¿Toma Ufu? ¿Toma Ufu no? Pero la gira lo dejo muy mal. ¡Ah! ¡Tenía el triángulo! Bueno, el turno de ellos. O sea, ese duro encima. Pero el duro de la roca. Ryuji se va. A Ryuji lo perdemos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ugadrino! ¡Ugadrino! ¡Muy bien! 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 ¡No se rica! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya uno Ajo de ajo turno 9 Oye, ¿estás bien? ¡Suscríbete a Toshiro! ¡Suscríbete a Toshiro! ¡Suscríbete a Toshiro! ¡No se te preocupa! ¡Suscríbete a Toshiro! ¿Yuki? No sé... Suscríbete a esos y seesaw ¿Otro combate? hasta esto que se sale viene Yoshiki no, 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 no. no, 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 no. ... preciso Online. ¿Quién? ¿Quién dice la Million? ¡Suscríbete al canal! ¡Misión! ¡Tenemos que te hagan el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es que te hagan el camino? Misión... 32 ¡Ahora debe de estar cerrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o hay balance a o a o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 esta que una joker dios que tengo tope a tope todo y a y 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 ¿Qué es eso? Pero ¿yuki está el deyoshiki? ¿Dale? No hay nada más que hablar. No hay nada más que hacer. Ahora estamos con el camino, pero el problema es el camino. Entonces no hay problema. ¿Habrán todos los GPS de cadena de fiesta? ¡Argí! ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? y ¡Yoshiki está más adelante! ¡Gabez! ¿Lo que me hagas? ¿No es eso? ¿Qué me imagino? Yo no lo sabía Sí, ya estoy. ... Pero, aunque... ...ese me conoce mi... ...odio que mi amor. ...Pues mi hija... ...sí que me quedó aquí real... ...no se ve que lo es tan bien... ...no es... ...más... ...me debe ser malo. ¿Más malo? ... No, no, no. Bueno, no... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.